Lo único que hago es ayudar a esta parada. Y todo el tiempo escucho cosas de lo de ellos. De alguien estar en el pueblo ayudando a los pobres. ¿Quieres a los aparatos? No, no. Lo que me hace falta es ayudar. Ya teníamos tan lindo planes de ayudar a los niños desamparados. ¿No me quedaron esos planes? ¿Pudieron en tu obsesión de encontrar a los hombres y decirle una verdad que jamás va a entender? ¿No me quedaron esos planes? Dejando en mis sueños. Pues no lo hagas, por favor. Los niños y yo te necesitamos. ¿Sabes qué?